Aplausos Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Yo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Estar así de mano en mano Fue lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Hoy te prometo Amor eterno Amándote hasta mi final Amor eterno 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 Gracias.